hola ositos que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo episodio número 2 de one blood en minecraft no soy una osita polar pero seguimos siendo ositos polares vale a ver ya te habrás dado cuenta en el episodio anterior que parece ser un bloque y a partir de ese bloque de las materiales y tienes que intentar sobrevivir y aquí estamos así que si te has perdido el episodio anterior pues vete a ver el anterior y luego este que si no te pierdes en la historia o si no te esperas a ver este ya que estamos le das like comparte te suscribes comentas y todo eso y te vas a ver el otro y luego vuelves aquí así por lo menos pues no te pierdes la historia este es el proceso no de cómo es de pasar de un bloque a todo esto y esto lógicamente como lo estoy grabando seguido no sé qué habéis puesto en los comentarios bueno no sabré cuándo lo habréis subido editado y todo eso pero me refiero ahora ahora mismo no sé lo que hay porque como lo estoy grabando seguido este es el cuarto vídeo que quedamos en el día de hoy por eso me ves con otra camiseta vale y se me ha olvidado lo que te iba a decir pero bueno es igual ya que vamos a hacer en este episodio sofí cuéntamelo pues seguir avanzando no hay más que voy a intentar en el día de hoy vinieron a mi territorio vinieron a mi territorio y si lo no sé estás temblando estás temblando desde el episodio anterior diciéndome sofí por favor podrías hacer la armadura estaría muy bien como dato yo te diré te puedes esperar pues muchas gracias y tú pues de nada lo que tengo pocos yo pensaba que tendría más pero no no pues mira tengo más y cuando se acabe la valla esta pica bien esto que luego nos quedamos sin materiales y no queremos y me tengo hace la armadura pero es que como lo tengo en hierro suficiente me la podría hacer de cuero como que mucho no me va a proteger sabes así que lógicamente pues preferimos esperar mira el hierro mira el hierro si recogí un huevo perfecto me acordaba de esto no no franki No me preguntes ¿Cómo? Pero me he salvado Coge los bloques Coge los bloques Coge los bloques Anda, coge los bloques ¿Estáis bien todos? ¿Estáis bien? ¿Y Frankie? Frankie, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño? ¿Estáis bien? Vale, está bien Es que si el líder no está bien No me lo creo Claro, se ha roto el cofre Y lógicamente He perdido Parte de las cosas No pasa nada No pasa nada Ahora muevo la granja Que ya sé que estás temblando Porque está ahí puesta Y la tengo que mover, ya lo sé Esto aquí Y ponemos esto aquí ¿Para qué si reaparezco aquí? Es que claro No puedo mover la... Podría mover la granja Pero Yo creo que sí Que en el día de hoy va a ser Aparte de... De casa Reformas Episodio 2 Día de construcción En bloc En one bloc Mira, entre Roblox Y minecraft Me hago unos líos con los nombres Porque mira No sé si te habrás fijado En los... Si eres nuevo Ya lo mirás Te vas al canal y lo verás Y si eres veterano Pues ya te habrás dado cuenta Que está la serie de OneBlock Que es esta BloxFruits Que es de Roblox Y la de... BloxBoard O algo así De Roblox también Claro Como todos Acaban en... Como todos llevan Blox Blox Me lío Y me pienso que es... Me lío Entonces me pienso que... Y lo digo mal, ¿sabes? Así que... Cosas que pasan No me juzguéis por ello No me juzguen Son cosas que pasan Y sí, me voy a hacer ya la armadura No tiembles Que ya sé que estás pensando En Sophie, la armadura El hierro Pam, 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 pam ¿Qué caigo? ¿Me puedo hacer un arco? ¿Qué hay que mover la granja de sitio? ¿Ves por qué hay que picar Los bloques estos desde aquí? Porque si te aparecen mobs ¿Qué haces? El horno de... Los materiales... Habría que hacerlo Tenía lo de comida Tenía comida aquí para cocinar No crean, si no me equivoco Bueno Dime por favor Pensaba que no me salía, ¿vale? Pensaba que no me saldría Es un mapa que me he descargado Pero no es algo que yo he creado Es decir Los mods estos Ya vienen incluidos en el mapa Lo digo en el vídeo anterior Lo recuerdo Por si acaso ya hay que se la había olvidado Pues... A ver Entonces Esto era Si no me equivoco A ver A ver A ver Pan 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 Bien Bien Y con este horno Amigo mío Podemos hornear todo Más rápido No, espérate Esto no Esto no Arcilla Esto aquí Esto aquí No puedo hacer nada Así que Que luego digas que no me pongo nada Me he puesto las botas Me expulse las botas A no ser que Pan Pan Es que la tengo que hacer mucho más grande Y... Y hacemos Aquí Colocamos Porque como los mezclemos Cuantos bloques hay de diferencia Dos Vale Lo que sea así No es Ponemos esto así Ponemos Amper Espera Tengo que ver Ahí está Abre Lógicamente Para que vayan Dispersándose Los animales Habría que colocar Vamos a dividirlos ¿Vale? Entonces Los pollos Vamos a dividirlos A ver A ver si podemos Porque con tantos animales Vale Ahí está Poneros ahí No os quiero dejar de lado Pero es que es lo que hay ¿Vale? Ponte aquí Ven aquí Ahí está Por favor Ahora faltan los otros Bueno Verás tú ahora Para separar los demás A ver Tan tan Esto aquí Esto La zanahoria Pues Frankie ¿No? Frankie y su novia Moveos Meteos ahí Esperemos bien Las cosas como son Perfecta A ver No sé si he cogido o no La antorcha Pero Las coloco aquí ¿Vale? Entonces Ahora Pues sí Imagino que lo que me has puesto Es algo que vas a poner En el vídeo Me parece genial Luego pone puntos suspensivos Así que ¿Qué te crees? ¿Que mi material se hace solo? No A ver Ok Pues eso Vamos a A ver Los animales Por lo menos Vamos Uy La antorcha Que ya no me acordaba Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Ahí está Luego nos evitamos Los accidentes De antes ¿Vale? Entonces Hace contexto Un momento Yo hago A ver Espérate Que estoy grabando el vídeo Un vídeo Espérate Que estoy grabando Luego te contesto Estoy 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 grabando A ver Podría poner Fuera Y fuera ¿Qué haces? Poniéndola en el suelo Ahí está Ahí está Quitamos esto Quitamos esto Me sirve Hay margen Lo único que Vale, vale, vale Me falta esta vaca Que se vaya para allá ¿Ves? Que haya un poco de margen Y así por lo menos Que tenga ya un poco de espacio ¿Sabes? Entre los animalicos Me sirve ¡Espale! ¿Dónde vas tú? ¿Me sirve? Bueno, tengo esto Entro así Y para salir de aquí Pues Ahí mismo ¿Habéis puesto huevos? No, no, no he puesto nada ¿Tenía hierro? ¿O era cosa mía? A mí me suena de haber tenido hierro En mis manos Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Dejamos esto aquí Esto está aquí dentro Esto está aquí dentro Fuera ¿Para qué lo quiero? Pan, pan Fuera Minus mal, ¿eh? Que tengo el mod este De la basura De forma random Entre comillas Una aquí Otra aquí ¿Cómo son? Y podría empezar a hacerme la casa ya ¿Qué ha salido esto? Ha salido un mapa Perfecto Bien Hemos pasado de nivel Veamos el mapa Veamos nuestro mapa ¡Qué bonito es! Camilloso nuestro mapa ¿Tienes ese tiempo? Para darte un like Y todo eso ¡Oh, qué bien! Esto me va a venir muy bien Para hacer trampas Lo del hielo Que por cierto Dirás, ¿cómo es eso? Pues porque lo vi En un vídeo de Bobicraft Aparte de lo anterior ¡Oh, oh! He quitado esto ¿Cómo quito yo esto? ¿Cómo quito yo el hielo? ¿El hielo este? Pues nos aguantamos Ve lo que hay Pan Pan Madera 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 Por lo menos tenemos madera De diferentes tipos Eso es algo bueno Eso es algo guay Del Paraguay ¡Sit! 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 ¿No lo puedo domesticar o qué? ¡Toma! No puedo domesticarlo No te me comas a los pollos Ni a las ovejas ¿Eh? Que te estoy viendo ¡Sit! ¿Qué te ato, eh? ¿Qué te ato? A ver si consigo algo Para el lobo Lo matas ¿Qué sé, eh? ¿Tú me vas a atacar a mí? ¡Qué vergüenza! A ver No sé por qué me pongo encima Lobo, sal de ahí Te recomiendo que te salgas Porque te me vas a caer Al vacío Y no queremos accidentes ¿De acuerdo? Y también pueden aparecer bichos Así que Si no quieres ser lastimado Será mejor que te quites de ahí No por mí Sino por cosas Que puedan aparecer ¿Sabes? De vez en cuando Lobo Aparecen cosas De vez en cuando Entonces Yo te recomiendo Encarecidamente Que muevas Tu culito Y te vayas a otro sitio Estaría muy bien Pero como no se va Pues nos tenemos que aguantar Más madera Nieve Dame ¡Ah! ¡No! No quería pegarle al diablo ¡No! ¡Ah! ¡Que me atacan todos! Ven aquí ¡Ataca! ¿Me estás atacando tú a mí? No me lo esperaba eso ¡Hala! Toma el viento Vete Vete por ahí ¿Vale? Perfecto Es la que me he salvado Pega unos sustos Con estas cosas Que flipas No Espérate Si, si Tengo más hierro aquí Para hornear Es verdad Es verdad Que tengo más hierro Por ahí La casa Estoy pensando La casa De que puede ser Porque es que La granja ya está La granja de pinibón Está terminada Entre comillas Ahí está Me llevo esto Me llevo Me llevo la lana Esta Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Vale Los ladrillos Yo creo que los voy a utilizar En forma de Decoración ¿Sabes? Roca Y vamos a empezar A hacer la casa ya Porque yo creo Que toca ya ¿No? Hacer la casa Pero Tenemos un problemito Y es lo siguiente Y es el suelo ¿En serio? Sí Es un problema Y es el suelo Que es que No tenemos más Solo tenemos esto Necesito Expandir Más Mi zona Para poderme Hacer Bien La casa Oh Oh Creo que si me Si me cubro Con el escudo Él se hace daño Pero 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 bueno Me he salvado Me voy a hacer El casco Esto Fuera Porque no lo voy a querer Esto tampoco Esto me lo guardo Me lo guardo La cosa está en que Cuando me toca eso del hielo No puedo hacer nada O sea No lo puedo pillar ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Hola Si llegaste a esta parte del video Es porque te está gustando Así que te recomiendo Que te suscribas al canal Y ya que estás por ahí Dejate un buen me gusta Es una buena forma De apoyar al canal Además Nos ayudaría A llegar a los mil suscriptores Ahora sí Continuamos con el video ¿No es irrónico? Tenemos accidentes Así que Es mejor Que nos alejemos un poquito Y ya está No Un zurrito Es un zurrito Ay que mono Pero no lo puedo domesticar Qué lástima A ver No 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 lo puedo domesticar Me tengo que aguantar Hay el horno El ¡Ostras! Pedrín Las que he liado Ya está Aparcado Aparcado No ha pasado nada ¿Vale? Olvida ese momento Esperemos que no aparezca Un mob De esos fuertes Porque si no Así que Lo único que me queda es Expandir el territorio ¡Oye! Que me ha robado el oro Me robó el oro El zurro ¿Puedes saber Qué estás haciendo? ¡Eso no se hace! ¡Malo! ¡Gorrito malo! ¡Sí! ¡Eso no se hace! ¡Mmm! Aparte de robarme Me mató a los pollos ¡Perfecto! ¿Para qué hago yo? Vale No tenemos tierra Ok La casa Vamos a hacerla Aquí Por lo menos tenemos escudo Cama Y parte de la armadura Vale Lobito Vamos a ser amigos ¿De acuerdo? Tengamos la fiesta en paz Perfecto ¿No quieres más? Pues no te me comas A los animales ¿De acuerdo? Estaría muy bien Como dato ¿Dónde estás? No te comas A los animales Que te da huesos A mi lobito Que quiero domesticarlo Me lo quiero quedar De mascota Espérate Vamos a comer Que te estás muriendo De hambre Huesos Para poder domesticar A mi lobito Que quiero domesticarlo Me lo quiero quedar De mascota Eso dejo aquí Pero si no hay otro remedio Pues nos tenemos que aguantar Hola Osito polar Te puedes apartar un poquito Estar muy bien como dato No te voy a hacer nada ¿Vale? Solo Te voy a llevar a un sitio Más seguro Exacto Eso digo yo No te me escapes Entra ahí Que no te voy a hacer nada Que no te voy a hacer nada Que yo soy una osita Polar igual que tú Aunque no tenga la skin Pica Ahí está Muy bien Si me gusta Pero no ves que yo soy pana Yo soy pana Igual que tú No como este Que se comen los animales Voy a recoger Ya que estamos Ya que estamos Recogemos la comida ¿Sabes? Pam Esto Vale Vale Tierra 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 Necesito tierra Ahí está Caban muchos mobs Especialmente uno llamado Cactus andante Y por hablar Aparecieron Perfecto Claro que sí Dispara Dispara Tú dispara Pero acércate A tomar Y esto va a ir aquí A lo mejor sale Si yo me voy por aquí Me voy por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? Mira lo que hay aquí Mira esto Pita pitas No se teletransporta ¿Por qué? Yo que sé A ver Pam, 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 pam Esto así Lobo Y aquí Vamos a poner Esto Para que se vaya Horneando Vale No sabes que tenía hambre el muñeco Otro lobo Este sí me hace caso No como tú ¿Qué haces ahí? ¿Qué sale ahí? Vení ¿Por qué no me siguen? ¿Alguien sabe por qué no me siguen? ¡Eth! ¡La fiesta de los bichos! ¡La fiesta de los bichos! ¡Me robaron cosas! ¡No me roben! ¡Ah! ¡Pas que morió! ¡Sofis, vente! A ver Eh ¿A este qué te parece? Mal, ¿verdad? Claro Así que Como no nos avisan No nos han avisado No nos han dicho Oye ¡Qué bien! ¡Una fiesta! Obviamente Explícame tú ¿Pas qué quiero yo? Dime que la armadura Lo mejor de todo es que No pierdo las cosas Porque tengo lo de la tumba ¡Uh! 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 Episodio que grabo Quinto vídeo que grabo en el día de hoy Pero Segundo episodio de esta serie ¿Quién deje un comentario? Aquí abajo En los comentarios ¿Dónde va a ser? Si no Le pongo El nombre Tuyo El de tú 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 Un link De YouTube A uno de los animales El que tú quieras ¿Vale? Así pues Estáis vosotros aquí Y yo aquí Estaríamos en el mismo mundo Pero por separado Bueno Yo me entiendo ¿Vale? Pues eso Que si quieres básicamente Que tú Nick Salga aquí En el En la serie Pues No tienes nada más que Comentar Y listo No tienes que hacer nada más Solo es eso Ya está Tampoco es tan complicado Otra cosa Sería Intentar conseguir etiquetas Hasta ese punto No he llegado yo Pero La idea está ahí En un futuro Conseguimos Etiquetas Os pone Os pongo El nombre Vuestro ¿Vale? Vete a tomar ¿Vale? Y vete a tomar A ver Estoy llenando El inventario De porquería Por favor Te lo pido Lógicamente Voy a usar Pues lo que llevo En el inventario Que es Madera esta clarita Y lo que son Las vallas estas O Puedo ir horneando Esto Para ir haciendo Más carbón Me Me vacío Un poco El inventario ¿Sabes? Los bolsillos Están un poco llenos Hace mucho Que no No pasamos de nivel ¿Eh? Espera Bueno Desapareció Ha desaparecido Bueno Está ahí Creo que es aquello De ahí Si Ahí está Creo Pero tus antepasados Se comieron A mis animales Y lógicamente No vamos a permitir Una hora De video Vale Uah Casi 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 Lo pico Con el pico Que no tendría que ser Pam Pam Esto lo guardamos También 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 La vamos a aprovechar Expandiendonos Pam Pam Mira ¿Vas a hacer sala de cofre? Por supuesto Que sí ¡Uuuh! Otro lobo Perfecto Por aquí ¡Uuuh! Entonces Es que como no puedo hacer nada Con el hielo ese ¿Qué voy a hacer? Sí Pero si de momento Podemos aguantar Perfecto Pam 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 Esto fuera ¿Aquí había algo? Esto ¡Espale! ¿Para qué tienen los lobos? Si no haces que te defiendan Porque no tengo mucho territorio Si no estoy A full De comida Está bien esto ¿Eh? El El Eh, eh, eh Cofre Hielo azul Este es el que te da el agua Creo Así que Este sí que lo voy a guardar Esto lo dejo aquí Esto lo dejo ahí Carbon ahí ¡Uuuh! Que le golpeaba al perro ¡Ataca! ¡Ataca Bobby! ¡Uuuh! Perdón ¡Sit! ¡Sit! Se cayó Se vino M Por el Por el lobo Se vino M ¡Ataca! Vete a tu bebeto Es que no tengo más Es que me tengo que aguantar Pues sí Pam, 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 pam Y pam, pam, pam Y te hago bebeto Pues esto es lo que tenemos No tenemos ninguna otra granja más De momento tenemos esta granja Por favor Ahí está Llevo todo el episodio Y parte del anterior Creo Con el mismo Con el mismo estilo ¿Sabes? Con el estilo del hielo Que no paran de aparecerme Cosas de hielo Está muy bien, ¿no? Porque somos ositos polares Pero Pero vamos que Por cierto Ese osito polar Es mío Que nadie me lo quite Pilla cosas Tú pilla cosas Luego ya Veamos lo que hacemos A ver Pam, pam, pam Y Pam Podemos empezar a hacer aquí La escalerita Y esa escalerita Llevaría Para mi casita Para mi casita A ver Mucho tampoco puedo construir A ver No tenemos más cosas Esto es lo que hay ¿Para qué está la imaginación? Vamos a hacer aquí Perfecto Expansión Por Sophie Spenté Pam, pam, pam Vale Ahora habría que hacerlo Más Por aquí Menos mal Que tengo mucha madera De esta de Abedul El suelo de la casa Y Y ya las paredes Y lo demás Pues lo hacemos De forma secundaria Es obvio Pam, 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 pam Y Ya tenemos Media casa Habría que hacer antorchas Uy Las antorchas Que luego Que luego se me olvidan Uno Dos Tres Y cuatro Voy a hornear La roca Y a ver Que susto Eso quiere decir Que Pasamos al siguiente nivel ¿A que sí? Ha costado ¿Eh? Pam, pam Ah No, esto aquí Perfecto Ahí está Eso es lo que yo quiero Por fin Por fin Tenemos minerales nuevos Vale Ahora se pueden generar Criaturas como Enders Y Ahora sería El bioma De desierto El material Este es bonito El prismarina Este Lo puedo hacer Este material La casa Lo puedo hacer Este material O De arenis Este material Me encanta Oh Tortugas Obviamente Me la voy a quedar Así que Me vas a quedar ¿De acuerdo? Esperemos que no te pase nada Vive la vida Sé feliz Mientras puedas La puedo hacer De Piedra La casa Sabes La puedo hacer De piedra Y Aquí abajo Es Imagino que ahora No me van a aparecer Tantos mobs ¿Sabes? ¡Qué susto me he dado! Calamar este Lógica Vete ¡No vive en el agua! ¿No puede sobrevivir? ¡Oh! A tomar viento El bloque Por supuesto Lógicamente La arena Sin ventanas No te he sentido Corre El El Horno Va a ir Aquí A la Vale Mientras tanto Voy a ir Horneando Eso Y Me faltaba Si era uno Dos bloques Para la Pechera Yo puedo tirar Yo de aquí Que no me sirva La que se me ha liado La que se me ha liado Espérate Esta vez Si Puedo plantear El Arbol Me voy a dejar El Hierlo Al hierlo El hierlo Este importante Los arbolitos ¿De acuerdo? Para que basta Para que lo de esto Y me desaparezcan Los Cofre Esto fuera A tomar viento Las semillas Estas de trigo De momento Nada Así que Lo puedo sustituir Por Para 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 Eso que se La flecha Esta fuera Yo para que quiero Una flecha Con lentitos Bueno Por lo menos Han salido Dos Menos Menos mal Que salieron Dos pollitos En el episodio De hoy Hemos avanzado Bastante Así que Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como estés Y déjame En los comentarios Que te ha parecido El vídeo Episodio Lover 2 De One Black Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao